Bueno, eso por el lado de Evo Morales y su marcha, pero por el lado de los ponchos rojos la situación tiende a empeorar, porque quiero contarle que continúa la carretera a Copacabana bloqueada, pero anticipan que desde el lunes van a radicalizar sus medidas. Han anunciado bloqueos a la carretera hacia Oruro y también en la carretera hacia Los Yungas. Hemos tomado la decisión de la siguiente manera. Primero, hemos vuelto a ratificar, continuar con esta lucha sindical de paro general indefinido con bloqueos de camino en las carreteras. Asimismo nosotros como autoridades hemos decidido a nivel departamental con las 20 provincias tomar las nuevas estrategias de lucha sindical a tomar los bloqueos de las carreteras más importantes que integra con Ciudad de la Paz y con los 20 provincias y con los 9 departamentos. Es decir, carretera a Desaguadero, carretera a Oruro y carretera a Caranavi. Y no representamos, no pertenecemos a ninguna fuerza política o partido político. Estamos ratificando luchar consecuentemente por nuestras demandas que habíamos planteado desde anteriores empleados.